S.R.T., prestigioso servicio de fabricación de juntas mecanizadas, planas y perfiles en grandes dimensiones. Con un amplio stock de materia prima como fibras comprimidas, elastúmeros, grafitos, PTF, virgen, paper oil, elaboramos juntas planas a medida bajo exhaustiva evaluación del departamento técnico. Control de calidad y logística siempre personalizados. Amplia variedad de materia prima en el mecanizado, como elastómeros, poliuretanos, PTFE y plásticos técnicos. Un mecanizado fabricado a medida, bajo plano o muestras. Opcionalmente, en el mecanizado ofrecemos marcajes láser o rellenos de silicona. Control de calidad integral de la producción en laboratorio. Fabricamos juntas tóricas con perfiles estándar o de grandes dimensiones por vulcanización. El proceso destaca por su excelente resistencia mecánica y acabados. En S.R.T. no hay costes en el molde y las entregas son rápidas. Buenas tardes. Os damos la bienvenida a este seminario sobre emisiones objetivas. Yo soy Antoine Simón, Business Manager de Epidol Sears on Apple Technology. Hoy nos acompaña José Luis de Reciana de la firma americana Garlock. Antes de empezar, os vamos a explicar un poco la dinámica. Primero, las preguntas las contestaremos al final de la sesión. Tenéis un chat abierto que es privado para ir hallando las preguntas que recogeremos al final. Por otro lado, la sesión está siendo grabada, por lo cual podréis ver otra vez, si os da la gana, en nuestro canal de YouTube y os mandaremos el PDF, un PDF más amplio, digamos, porque no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles, mañana con el resumen. Vale, tenemos poco tiempo, así que vamos directamente al grano. José Luis, ¿qué son las emisiones fugitivas? Buenas tardes, Antoine. ¿Qué son las emisiones fugitivas? Pues las emisiones fugitivas son un tipo de emisiones no canalizadas, son emisiones, son fugas que se producen o pérdidas graduales de producto que se producen a través de los diferentes equipos y componentes y de hecho son las emisiones más difíciles de cuantificar, de detectar y muchas veces de corregir, por supuesto. Realmente no existe una definición única de las emisiones fugitivas y también depende el hecho, las emisiones fugitivas como se cuantifican, depende mucho del entorno para que si se trata de emisiones relacionadas con gases de efecto invernadero, etc. Por otro lado, por otro lado, lo que sí que es claro es que las emisiones fugitivas principalmente son debidas a las actividades humanas y en concreto a las actividades industriales humanas. De hecho, para que os cantificadas, ¿de qué estamos hablando de emisiones fugitivas? Pues estamos hablando, por ejemplo, en 2016, para que os hagamos una idea, los valores de las emisiones fugitivas de gases con efecto invernadero que han reportado los países industrializados han sido de más de 1.330 millones de toneladas de CO2 equivalente. De hecho, puesto en valor, estamos hablando de que aproximadamente las emisiones fugitivas suponen el 5% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual tiene un impacto importante en todo el efecto del calentamiento global, etc. Vale. Yo creo que más o menos las bases las tenemos claras. Hay un gran tema, una gran pregunta que es el nivel legislativo. ¿Qué supone esto a nivel normativo europeo, a nivel del territorio español? Cuéntanos. De hecho, bueno, este es un tema muy complejo que de hecho daría para una presentación exclusivamente de varias horas. No soy experto en la parte legislativa. Lo que sí que es importante es trasladaros la importancia que tiene tanto para la comunidad europea como para España para, de alguna manera, regular las emisiones, cuantificarlas y, por otro lado, limitar los valores de cada una del proyecto. De hecho, en los últimos años, en los últimos 20 años, hay una serie de reglamentos que originariamente han sido introducidos por la comunidad europea y se han ido trasladando, transponiendo a las diferentes legislaciones nacionales. Básicamente, lo más importante es la IPPVC, que es la norma que regula la prevención y el control integrado de la contaminación. Y esto da lugar a una serie de documentos de reales decretos sectoriales adaptados a determinados sectores. Y, por otro lado, una serie de documentos que se conocen por el nombre de BREF, que son documentos emitidos por la comunidad europea, por el Parlamento Europeo y, posteriormente, por los diferentes países, en los que recogen las mejores técnicas disponibles para cada uno de los diferentes sectores cubiertos por dichos documentos. Asimismo, existe un inventario nacional en cada país, un inventario nacional, donde las diferentes empresas industriales, causantes de emisiones, reportan, incorporan los valores medidos durante cada año, de forma que se pueda hacer una evaluación global. Básicamente, toda esta información la podéis encontrar muy fácilmente en la web del Ministerio de Transición Ecológica. Y, de hecho, en la información que os enviaremos mañana, podéis encontrar el link directamente a toda esta información y ahí podéis encontrarla. Vale. Y la siguiente, ¿sabemos lo que es? ¿Cuáles son las causas de estas emisiones? ¿Por qué se producen? Bueno, en primer lugar, siempre hay que tener en cuenta que las emisiones fugitivas siempre existen. Es decir, siempre existen, en cualquier equipo existe, en mayor o menor medida. ¿Cuáles son las principales causas? Pues, primero, por un primer lugar, el propio desgaste progresivo de los equipos, los incrementos de tolerancia por el uso de los diferentes equipos de las plantas. Por el desgaste, por supuesto, de los diferentes elementos de estanqueidad por el uso de dichos equipos. Otro factor importante, otra causa de ello es el propio diseño y construcción de los equipos. Y, por último, en algunos casos, por supuesto, el fallo del equipo cuando se produce. Es importante destacar que, aunque las cantidades de emisiones fugitivas para cada uno de los elementos, para una brida, para una válvula, son relativamente pequeños, dada la cantidad de componentes y de equipos existentes en las grandes plantas industriales, la suma de esas pequeñas cantidades, cuando se agregan, pueden dar lugar a valores realmente importantes, como luego veremos más en detalle. ¿Qué factores influyen principalmente? Principalmente, el propio, como hemos dicho, el diseño de los equipos, la edad y el uso de los mismos, las condiciones del servicio, la presión, la temperatura, el estado del fluido y, por otro lado, por final, muy importante, las rutinas de mantenimiento y de instalación, aparte de otros factores, por supuesto. El mantenimiento. Entiendo que esto tiene un coste, ¿no? El coste de material perdido. ¿Nos puedes explicar si se pueden cuantificar esos costes? En primer lugar, hay unos costes cada día, que es, aparte de los costes económicos, que ahora detallaré, lo más importante y cada día más es la preocupación del impacto que tienen todas estas emisiones fugitivas en el medio ambiente, en el calentamiento global, etcétera, y en la salud humana, por supuesto. Pero si ya nos centramos en la parte, en la cuantificación económica de dichos costes, podemos hablar, pues básicamente, de uno que es evidente, que es el coste del producto que se pierde, que se emite a la atmósfera, con lo cual que sale de la ecuación de la planta. Es algo que se está perdiendo, es una ineficiencia de planta. Y este es uno de los costes. Por supuesto, pero este es relativamente pequeño en comparación con otros costes, los costes que llamamos invisibles, que pueden ser básicamente, pues empezando desde las propias manos de obra de reparación, podemos hablar de los daños de imagen en las compañías, olores, molestias, y por supuesto, todo lo relacionado con cuando se producen emisiones importantes, pues temas de limpieza, multas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el coste invisible posiblemente es muy superior a los costes del producto emitido, básicamente. Y básicamente, en esta presentación, nos centramos, o me gustaría centrarme especialmente en lo que llamamos las COVMN, que serían las emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles, no metánicos, porque realmente muchos de ellos, estos compuestos pueden ser, algunos de ellos son muy tóxicos, benzenos, dicloroetanos, etcétera. Otros de ellos son productos que contribuyen al calentamiento global de forma significativa. Muchos de ellos también son causas de olores, molestias, etcétera. Y por último, algunos de ellos, pues bueno, contribuyen a la formación del ozono atmosférico con todas las consecuencias posteriores. Para cuantificar estos valores, ya hablando específicamente de estas emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles, estamos hablando que, por ejemplo, en el 2019, en España, se reportaron aproximadamente unas 580.000 kilotoneladas de emisiones fugitivas de estos compuestos. Estamos hablando de muchos trailers, muchos camiones, cisterna, etcétera, etcétera, de producto vertido a la atmósfera. Y lo más importante destacar que el 50% de ellas prácticamente son de origen industrial. Son de origen industrial. Y de este origen industrial prácticamente el 8%. Es decir, casi, pues, un valor muy importante de ellas son emisiones fugitivas, como las que citábamos anteriormente, difusas, difíciles de identificar, controlar y contrastar. Muy bien, Abel. ¿Qué hacemos? ¿Cómo las asociamos? Porque supongo que hay planes. Hemos visto cómo el G7 se ha reunido hace poco, cómo hay poros hablando de esto. ¿Qué plan hay para reducir las emisiones fugitivas? ¿Qué tenemos que hacer a nivel industrial? Bueno, básicamente, hemos hablado antes de normativas, IPPCs, BREEFs, etcétera. Y estos documentos, la importancia que tienen es que nos trasladan el conocimiento adquirido de los diferentes sectores industriales en este sentido. Básicamente, nos recomiendan una serie de acciones destinadas a minimizar estas emisiones. Esto lo podemos encontrar en los diferentes BREEs para los diferentes sectores. Y, pues bueno, básicamente se reducen principalmente, entre otras, las tres principales serían, por un lado, la utilización de sistemas de estanqueidad de alta prestación. Por otro lado, la utilización, el cálculo y la utilización de los aprietes adecuados para las juntas entrebridas. Y, por último, el establecimiento de programas, lo que llamamos programas LDAR, programas de detección y reparación de fugas. Es decir, es muy importante, es muy importante identificar qué equipos nos están causando estas emisiones para poder actuar sobre ellos, repararlos o, incluso, en muchos casos, mejorar su eficiencia y reducir dichas emisiones. Vale, nos has hablado ahora de lo que hay que hacer en los equipos, pero ¿de qué equipos estamos hablando? Porque en la industria hay miles, estamos hablando de válvulas, bombas, ruedas, compresores. Hay tantas cosas que supongo que hay una fuente más... Efectivamente, efectivamente. Como podéis ver en esta transparencia, en esta diapositiva, la SA, que es la European Sealing Association, la Asociación de Estanqueidad Europea, pues, de alguna manera, recoge esta información. Básicamente, las emisiones fugitivas se causan casi en un 60% en promedio, obviamente, por las válvulas. Son las válvulas. Las válvulas. Es la principal fuente de emisión dentro de los diferentes equipos. Por supuesto, también hay emisiones en tanques, en válvulas de seguridad, cuando actúan, en bombas y compresores, en bridas, pero, principalmente, el 60% de las emisiones surgen o son originadas en las válvulas. Y no siempre, y depende también mucho del tipo de válvula. No es lo mismo una válvula que esté en condiciones de apertura y cierre, que una válvula que esté en válvulas de control, que está en permanente operación, con lo cual, la cantidad de emisiones son superiores, no solo por el número de válvulas que existen, sino también por la forma de funcionamiento. Aproximadamente, y en promedio, la ESA también recoge que aproximadamente el 1%, que es una cantidad mínima de válvulas en servicio gas, puede ser causante del 70% de las emisiones fugitivas totales de una planta. Es decir, de hecho, también esto nos marca una vía de enfoque a cómo reducirlas. Es decir, podemos actuar, identificar estas válvulas y actuar sobre ellas de una forma eficiente, según las recomendaciones y las mejores técnicas disponibles, de forma que podamos conseguir resultados, buenos resultados, a muy corto plazo. Dentro de unas válvulas, ¿por dónde fuman? Pues obviamente, tenemos tres vías principales de fuga. Por un lado, como veis en la diapositiva, tenemos la empaquetadura, las empaquetaduras, las válvulas que tienen empaquetaduras, obviamente, y especialmente las de las válvulas que tienen vástago, desplazamiento, de subida y bajada, es la principal fuente, es la principal vía de fuga, la empaquetadura. Por otro lado, tenemos también otra, en muchas válvulas, tenemos una junta que cierra la conexión entre cuerpo y tapa, que es otra de las vías de fuga, y por último, en las válvulas que van montadas en bridas atornilladas, pues tenemos la propia junta que cierra la brida de la válvula con la contrabrida de la instalación de la tubería, etcétera, etcétera. Pero dentro de estas tres vías de fuga, la principal es la empaquetadura. A ver, ahora tenemos claro, más o menos, el cómo, cómo actuar y dónde actuar. Estabas hablando de válvulas. Las válvulas sabemos que están rígidas con la serie también de normas. Sí, realmente. Ahí también es como el tema legislativo. Hay muchas normas. Hay muchas normas muy diferentes. Hay muchas evoluciones de normas, muchas actualizaciones, etcétera. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión. De hecho, todos hemos oído hablar de las palabras ISO 15848, API 622, Tealuf, Shells, Texaco, Chevron, etcétera, etcétera. Hay muchas muy diferentes, pero lo que es importante es que cada vez más existe una confluencia entre las diferentes normas. De hecho, hay algunas de ellas que prácticamente podemos considerar, alguna en concreto, podemos considerar ya estándar. Básicamente, a nivel mundial, la ISO 15848, uno ha sido la norma que se ha impuesto como estándar mundial para medir y clasificar las válvulas en función de las emisiones de su capacidad o su emisividad. También en el entorno norteamericano es habitual también otra norma, que es la API 622, 624, que vendría a ser una norma más específica para el mercado americano, pero que también por la extensión a otros países o a otros entornos del globo, pues, bueno, también son normas que se utilizan importantes. De hecho, la ISO 158481, que quizás es la más de mayor aplicación en Europa donde estamos y que parece que es la que definitivamente se impone, es una normativa que habla, básicamente, define una serie de niveles de emisividad, que clasifica las válvulas por unos valores en función de su emisividad. Las llama clase A, clase B, clase C, dependiendo del nivel de emisiones que es capaz de, o que genera cada una de ellas. Es importante redestacar que la ISO 15848 es una norma, es un estándar, que mide la acción combinada de la válvula con su empaquetadura, es decir, el conjunto de válvula más empaquetadura, más punta de cuerpo en su caso, es decir, es el conjunto de la válvula, y como decía, clasifica las válvulas en tres tipos según la clase A, B, C de nivel de emisión, y también clasifica, tiene clasificación relacionada con la temperatura de servicio, temperaturas a 200 o 400 grados, y luego define, por último, lo que llamamos unas clases de durabilidad que tienen que ver con el tipo de válvula, es decir, define una serie de ciclos, de ciclos de ensayo, un número de ciclos de ensayo y un número de ciclos térmicos, dependiendo si estamos hablando de válvulas de on-off, de cierre y apertura y cierre, o bien, si estamos hablando de válvulas de control, con el cual los que están actuando con mucha mayor continuidad y que el número de ciclos es, consecuentemente, mucho mayor. De hecho, posiblemente la ISO 158481 se está imponiendo porque realmente las condiciones de ensayo reproducen de forma real, muy parecida a la realidad, es decir, estamos hablando de clasificaciones de válvulas en función de la utilización y el destino de dichas válvulas. Es importante, aquí podéis ver en la presentación, en la transparencia, un poco estos valores. De hecho, el A son valores, una válvula de clase A quiere decir que es una válvula en cuanto a emisividad, de muy baja emisividad. Tienes aquí los valores y las clasificaciones. Son tipo, el valor, este es el típico bien o bien de válvulas de fuelle, básicamente, en el que prácticamente no existe ningún tipo de emisión a través del vástago, o bien sistemas de sellados de muy baja emisividad que serían equivalentes al fuelle. Tenemos la clase B, que serían los típicos valores para válvulas empaquetadas con teflón o con empaquetadoras de grafito de muy alta calidad, de muy baja emisividad. Y, por último, las clases C, que serían válvulas para servicios en los que no es tan crítico el nivel de emisión que pueda producirse a través de la válvula y de sus elementos de estanquiedad. Bueno, José Luis, esto es solamente para válvulas. Para válvulas, por supuesto. Solo para válvulas, o sea, lo que queda. Ahora se ha puesto de moda, hace mucho tiempo que existe, pero estamos hablando cada vez más de la TELUF. Lo de la TELUF, ¿cómo se la relaciona con la ISO? ¿Cuál es su papel? ¿De dónde sale? Perfecto. Bueno, la TELUF es una norma, primero hay que decir que es una normativa aplicable en Alemania exclusivamente. Es la norma europea de emisiones más antigua. De hecho, me parece que data del 64 o 65 y ha tenido sucesivas revisiones durante los últimos años y, en particular, el año pasado, en el 2020, hubo una... un cambio significativo, una ampliación de esta norma que, de hecho, de ella, de hecho, por ejemplo, la ISO 15848 se ha convertido en referencia para la emisión de la clasificación TELUF para válvulas. Es decir, ha quedado incorporada, de alguna manera, dentro de la propia TELUF. TELUF, aunque sea una norma obligatoria en Alemania, sí que es cierto que tiene mucha implicación y mucha influencia en lo que va a pasar en los próximos años en el resto de países de Europa. Porque no solo habla de emisiones, de válvulas, habla de emisiones en todo tipo de equipos y, de alguna manera, también, en el fondo, lo que está hablando es de las eficiencias de plantas. Es decir, todas esas emisiones y la reducción de emisiones encaminada a una optimización de las plantas y del output de las plantas, que es una mayor eficiencia en el final de las plantas. Y, como acabas, hay una nueva versión. Nosotros conocemos a TELUF de 2000 y pico. De 2002, me parece. 2002 y 2004. Y ahora hemos asimilado a la nueva versión. ¿Qué supone? ¿Qué cambios hay? Básicamente, el nuevo estándar TELUF, básicamente, por un lado, incorpora una lista de fluidos muy extensa, muy extensa, de fluidos que determinan, por un lado, que pueden ser peligrosos para el medio ambiente, para la salud de los seres humanos, pero también está incorporando allí elementos como puede ser el polvo, los olores, que aunque no sean peligrosos, sí que son actividades molestas y que también quedan incluidas dentro de esta lista. Incluso, llegan a incorporarse dentro de esta lista de fluidos algunos de ellos que se sospechan que pueden ser de alguna manera peligrosos, aunque no está contrastado. Por otro lado, para que te hagas una idea, esta lista, estamos hablando de 700 páginas de fluidos, uno tras otro, cada uno de ellos con un nivel máximo de emisiones en los valores por cada uno de los diferentes fluidos, básicamente. De hecho, no solamente esto, sino además cubre, el nuevo Tealuz, está cubriendo no solo las emisiones en válvulas, sino que está emisiones en transporte, en decantación, en almacenamiento, es decir, está cubriendo toda la actividad de una planta industrial, regulándola y, de alguna manera, obligando a la propiedad de las válvulas, a la propiedad de las plantas, perdón, a identificar estas emisiones, cuantificarlas y reducirlas. Al final, la reducción, todos los esfuerzos que se realizan en la dirección de eliminar o reducir las emisiones, al final, son acciones que repercuten en la eficiencia de la planta. Al final, es mejoras en la competitividad y en el output y en la eficiencia de cada planta. Por ejemplo, en el nuevo estándar, también para destacar, existen capítulos específicos. Anteriormente, pues hablaba prácticamente de las válvulas, ahora se incluyen capítulos específicos para compresores, para bombas, para todo tipo de conexiones, conexiones rápidas tipo triclam, las que podemos encontrar en la industria farmacéutica, la alimentación, todo esto ha quedado incorporado dentro del nuevo Tealuz y tanto hasta anteriormente solo hablábamos de bridas metálicas, estamos hablando ahora de todo tipo de bridas y de alguna manera otros dos capitales de los importantes que se incorporan al nuevo Tealuz, por un lado, sería la obligación de realizar en aquellas conexiones de las que no se pueda realizar un cálculo teórico que anticipe las emisiones y la integridad de la válvula, de la válvula de la conexión, es obligatorio realizar un ensayo, un ensayo en las mismas condiciones de servicio, con las mismas, con el mismo tipo de bridas o de conexiones, es decir, si es una CLAM tiene que ser una junta con una conexión tipo CLAM o si es una brida de polipropileno y en el otro lado una brida de POVC pues se tiene que hacer de esta manera para determinar estos valores por un lado la integridad de la unión y por otro lado anticipar el nivel de emisión que va a tener esa brida y otro segundo punto muy importante es que la obligación por el Tealuz de que las bridas o las conexiones sean instaladas, montadas por personal que haya sido previamente formado y cualificado para realizar esta operación, es decir, no tiene demasiado sentido y de hecho yo creo que la potencia del nuevo Tealuz viene por la propia por la consistencia que tiene, es decir, y por lo cercano que está la realidad, es decir, no tiene mucho sentido que tú hagas unos cálculos teóricos brillantes de cual va a ser la emisividad y cual van a ser los valores, etcétera, los pares, etcétera, y luego cuando hagas la instalación o no utilices las herramientas, las llaves dinamométricas adecuadas para saber realmente que par estás entregando a ese tornillo, así como que la, por decir algo, la instalación de la junta y de la abrida no se haga correctamente porque la persona que lo está haciendo no tiene ningún tipo de cualificación ni experiencia en ese tipo de actividad. O sea que cálculos teóricos, ensayos prácticos y además anteformada. Efectivamente, básicamente que realmente es lo que entendemos que tendría que producirse en la realidad, es decir, de alguna manera al final no hace más el nuevo Tealuz, no hace más que recoger algo lógico y que existe en la realidad. Simplemente lo está normalizando de alguna manera. Por último, simplemente para que me comentabas antes qué relación ISO 158481 y Tealuz, pues por ejemplo en esta diapositiva lo puedes ver básicamente, podemos ver la comparativa entre los valores anteriores, pero prácticamente si te fijas la ISO 158481 queda totalmente integrada dentro del nuevo Tealuz. Básicamente de una manera en algunos casos algo más velada porque bueno, la Tealuz diferencia temperaturas por debajo de 200 y por encima de 200, la ISO habla de pruebas a 200 y pruebas a 400 en cualquier caso, pero los valores de presión, presiones nominales, las diferentes clases así como las diferentes clases tanto de emisividad como de durabilidad, etcétera, son las mismas de la ISO 15848, ¿no? Vale, o sea, nuestros colegas alemanes por fin se basan digamos en los valores y en las normas europeas para definir sus nuevos estándares. Efectivamente. Vamos a decir esto. Efectivamente. Vale, muy bien. Técnicamente hemos acabado, creo que hemos acabado bastante antes de tiempo, pero bueno, nos da unos cuantos minutos para contestar a las preguntas. Déjame dos segundos que el equipo me las está enseñando. Entonces, veo ahora mismo que tenemos dos preguntas muy parecidas de José y de María que nos preguntan oye, si la Ternus desde el ámbito nacional es alemán, ¿qué impacto tiene en el territorio español? Si me permites, si he contestado yo, lo intento porque tú has dado unos segundos. me das un segundo para refrescarme y rehidratarme. De hecho, José Luis ha contestado parcialmente a esta pregunta diciendo, oye, estamos hablando de eficacia, o sea, estamos hablando del medio ambiente pero sobre todo de disponibilidad de planta, por lo cual no hay que dudar en ningún momento que esto es un paso, es una oportunidad. ¿Vale? Y la Ternus es una mejor técnica disponible, o sea, se va a incorporar ahora mismo en la documentación de los que disponen los técnicos para valorar, para evaluar y para dar los permisos correspondientes, por lo cual hay que conocerla porque va a caer y va a caer en España ahora mismo. Y yo diría, si me permites, un tercer punto, viene de Alemania, sí, pero ¿cuánto tiempo? Vamos a esperar hasta que se aplique a nivel europeo. ¿Tres años? ¿Cuatro años? Yo creo la disposición transitoria para adaptar las plantas alemanas a la nueva tealud, estamos hablando de dos, tres años y bueno, pues yo creo que esto va a ir va a irse difuminando para hacia el resto de Europa, se va a ir trasladando hacia el resto de Europa pero en el fondo al final toda esta normativa que al principio puede parecer un coste adicional etcétera etcétera para las compañías realmente al final es una mejora de la eficiencia de la planta y de la competitividad de dicha planta es decir hay que tener esto en cuenta y cada día más estamos hablando de reindustrializar Europa de trasladar esto pues de ser competitivos si queremos continuar produciendo en Europa ¿no? De hecho podemos pedir los feedback porque hemos visto que en los oyentes hay varias empresas de origen alemán que seguramente serán las primeras a tener que aplicar esos modos yo creo que sí cuando vean las ventajas en el fondo que tiene la incorporación de ese tipo de normas en la eficiencia de sus propias plantas correcto tenemos otra pregunta de Aitor que nos pregunta oye habéis hablado de soluciones de altas prestaciones ¿a qué os referís? oye una cosita eso te la dejo a ti pero muchas gracias Aitor porque no íbamos a hablar de producto y nos las está dejando en bandeja así que vamos a hablar un poco de producto vamos a hablar bueno básicamente efectivamente esto está tanto citado en las mejores técnicas disponibles encontraréis en algunos en algunos brefs como en la propia Tealuz básicamente estamos hablando de como mejores como has dicho como sistemas de sellado de altas prestaciones pues estamos hablando básicamente de empaquetaduras por un lado empaquetaduras de baja emisividad baja emisividad ¿por qué? porque realmente como hemos visto anteriormente las válvulas son las principales fuentes de emisión en las plantas industriales y particularmente la empaquetadura es la principal vía de fuga de las emisiones ¿no? con lo cual hay que actuar allí estas empaquetaduras de baja emisividad son empaquetaduras que de alguna manera lo que hacen es reducir tienen mucha reducen la fuga especialmente a través del propio cuerpo de la empaquetadura pero también optimizan el sellado contra el vástago y contra la cajera para conseguir reducir estos valores nosotros en Garlock disponemos de diferentes ahora tampoco quizás sea el momento de numerarlas pero disponemos de empaquetaduras de baja emisividad en diferentes formatos tanto en conjuntos ya preconfigurados precomprimidos incluso algunos de ellos partidos para que no tengas ni que para que se pueda hacer mantenimiento sin desmontar ni actuación ni nada por el estilo de la manera sencilla tenemos empaquetaduras también certificadas de baja emisividad para aplicación para también disponibles en bobinas para mantenimiento sin tener que en aquellos casos que no disponemos de la información dimensional de las válvulas etcétera tenemos también por supuesto de cara a abridas pues ya estamos hablando de juntas de juntas de alta calidad según lo que marcan también las MTDs las mejores técnicas disponibles y también certificadas y caracterizadas según la norma las diferentes normas que permiten anticipar las emisiones y sobre todo reducirlas de eso se trata vale o sea son empaquetaduras que ya han sido probadas probadas certificadas y efectivamente y certificadas muchas de ellas con la propia por ejemplo pues dentro de Tealud o dentro de ISO 158481 etcétera vale quiero que nos da tiempo para una última sí a ver no logro leer el nombre pero aquí nos preguntan sobre los ensayos los ensayos de la Tealud y sobre la ENE de cálculo teórico efectivamente la pregunta es quién lo hace quién es la solución de esto vale en primer lugar este tipo de lo que dice la nueva norma la nueva Tealud es decir que las por un lado las uniones las conexiones tienen que calcularse tienen que ser calculadas según esta norma E1591-1 esto de hecho es una norma y esta norma ya no es alemana es decir el ámbito de esta norma es europea hablamos de EN y está por supuesto traspuesta está traspuesta a la normativa española aunque pues no está excesivamente en uso todavía en nuestra esta y simplemente este sistema de cálculo que utiliza unos softwares por un lado unos softwares específicos y por otro lado lo realizan empresas que tienen la cualificación y la certificación adecuada para hacerlo Gardner por ejemplo lo puede hacer y este tipo de cálculos lo que te anticipa por un lado es la integridad de la unión es decir si esta unión es íntegra para la presión y temperatura y condiciones de servicio determinadas y por otro lado también permite anticipar el nivel de emisión que va a tener esta esta conexión esta conexión esto es importante porque evidentemente si podemos todo lo que podamos hacer mediante cálculo teórico nos va a permitir nos va a evitar el tener que realizar ensayos prácticos si estamos siguiendo la normativa TALU que bueno pues como podéis imaginar tiempo dinero etcétera etcétera en realizar los los ensayos los ensayos prácticos o los ensayos porque está en una parte de la pregunta los ensayos que no se efectúa porque puede haber muchos ensayos si estos ensayos rehecho en estos momentos si no recuerdo mal me parece que en estos momentos autorizadas en Alemania son tres o cuatro empresas y una en Austria es decir son empresas muy específicas que están especializadas en realizar este tipo de ensayos según la la propia la propia TALU una cosa es el cálculo teórico que esto sí que hay bastantes más empresas que lo pueden realizar otra cosa son los ensayos que es muy diferente y también es muy importante destacar y quiero destacar que el otro punto que también las 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 mejores técnicas disponibles están destacando es el montaje el montaje y la y el apriete de las diferentes esto también según una norma con personal que esté debidamente cualificado esta norma esta norma la N1591-4 es una norma europea también está transpuesta a la normativa española la UNE con el mismo nombre y también al igual que la anterior pues está muy poco muy poco implantada en España y hay compañías en nuestro caso como le pido que puede realizar esta formación y esta cualificación del personal que por otro lado es lógico que sea así correcto creo que no hay más preguntas y vamos ya creo con tres o cuatro minutos del cierre por mi parte quería concluir que os bastaremos la información una información bastante más amplia de la que hemos enseñado sobre las emisiones subjetivas con mucho más detalles y mucho más ejemplos técnicos si hay cualquier pregunta sobre todo no dudéis en ponerlos en contacto con vosotros en la presentación tenéis los datos de contacto de ambas empresas nosotros como Epidor suministramos los productos de Carrox también cortamos modificamos la materia prima Carrox que es un gran suministrador de materia prima y de ahí podemos asesorar tenemos un servicio efectivamente de formación como lo has dicho efectivamente que por desgracia en España no hay organismo certificador por lo cual nuestra formación es la técnica es la completa pero no podemos todavía certificar a personal porque no existe el organismo certificador que pueda pasar que es una pena pero es la situación que tenemos actualmente efectivamente muchísimas gracias por vuestras asistencias esperamos veros en la próxima edición adiós adiós muy buenas tardes y gracias 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 Gracias.